Oye, ¿qué pasa? Supongo que son los hombres de Leighton. Está limpio. Que sea la última vez que pronuncies el nombre de alguien. ¿Escuchaste? Disculpa, disculpa. Es mi primera vez, no sé cómo hacer esto. ¿Tienes una foto del objetivo? Sí. Esta venía con la invitación de la boda. Por cierto, el asunto es solo con ella. A él no lo vayan a tocar. El trabajo se va a hacer hoy mismo. ¿Necesitan que haga algo? Dile que necesitas verla. Que es urgente. Cítala a este lugar. El trabajo de la mujer. La noche, que no. La noche, que no. El trabajo de La Cámara. La noche, que no.